Saludos amigos, amigas de Legión Tapatía Femenil, aquí Diego Ivey, acompañado de José Serrano en este día, ya fin de semana, para platicar de lo acontecido del equipo rojiblanco de Chivas Femenil en su segundo encuentro de la Summer Cup, resultado positivo que más adelante estaremos detallando cada situación y lo que se avecina para el equipo dirigido por Joaquín Moreno. Bueno, antes de ello ya saben, no olviden suscribirse al canal, dejar su like porque eso nos ayuda demasiado, sus comentarios, colaboren cómo vieron a Chivas Femenil en el partido ante Chicago en esta Copa que se pondrá interesante en la última jornada de la fase de grupos. Ahora sí, saludarte mi buen César, ¿cómo estás? ¿Qué onda Diego? Todo bien, muchas gracias, contento de que al final Chivas logró sacar el resultado en un juego que estuvo pues bastante parejo, pero ahí afortunadamente pues aparece este gol de Gaby Valenzuela y pues ahora sí que todavía mantienen esas esperanzas de clasificar a las semifinales, ¿no? Digo, como ya mencionamos un poco, es un camino bastante áspero, pero esos tres puntos son sumamente importantes, ¿no? Fíjate César, que en el desarrollo del juego me pareció interesante que al principio Chivas no estaba dominando, me pareció que el factor fue el físico, ¿no? Las jugadoras de Chicago se les ve mejor físico, altura, cuerpo contra el equipo de Chivas, pero ya al pasar los minutos, Joaquín Moreno vimos que se levantó el asiento, empezó a dirigir ya parado, ya con intensidad, se le vio mejoría al equipo, después se viene el gol, pero yo creo que el resultado, no sé cómo lo viste tú, si Chivas se mostró mejor dominio que Chicago, o cómo lo percibiste. Yo creo que ahí por ahí Chivas supo, considero que fue ahí medio alternancia en cuanto a dominio, creo que en general nunca hubo, o sea, sí se notó más, o sea, Chivas creo que nunca llegó a dominar a tal punto a Chicago, pero supo sufrir, y me parece que eso es muy importante, sobre todo ante estos rivales donde, pues sí tienes, como ya mencionamos en otros videos anteriores, tiene cierta desventaja, entonces creo que eso es lo que yo rescataría, que si bien no pudieron imponerse como tal a Chicago, pues supieron llevar el partido, supieron manejar el resultado, que para mí es lo más importante, ya que pues cae al final del primer tiempo, y ahora sí que todo el segundo tiempo subieron a administrar bien el partido, porque pues era, al final de cuentas, un duelo de vida o muerte, si Chivas perdía prácticamente, bueno, si no es que ya seguro, ajá, estaba fuera de este torneo, entonces sí, obviamente hay cosas por pulir, creo que también esa diferencia que mencionas, viene también del, pues ya de las jornadas disputadas, o sea, en el sentido de, o sea, mejor el fondo físico y todo, entonces, de las jornadas disputadas ya en la liga de Estados Unidos, pero me parece que a lo mejor no fue un Chivas dominante, avasallador, pero fue un Chivas que supo cumplir, y mejoras de la primera jornada, ¿no? Ah, totalmente, totalmente, sí, se vio que ahí sacaron sus conclusiones de la primera derrota, y pues ahora tocará ver cómo enfrentan a... A Gotham. A Gotham, ajá, que creo que, que también Chicago de los tres me parece era el que está un poco más abajo, pero pues habrá que ver cómo llegan a esta última jornada contra Gotham, ¿no? Oye, de las falencias que viene en el juego, yo creo por ahí, se compuso después, con el pasar de los minutos, pero el caso de Damaris Godínez, la vi un poco, pues no sé si desubicada, no con, ¿cómo se puede decir? Con la confianza, ¿no? En su banda, perdía mucho los balones, no sé cómo lo viste, o si viste otra posición en la que Chivas empezó a fallar. Bueno, pues, en lo personal, creo que en el caso de Damaris, sí la noté igual, como mencionas, un poco ahí, no sé si desconcentrado, a lo mejor también el nervio, ¿no? Al final de cuentas, pues sí es un torneo importante. Esperemos que ya para el próximo partido, pues pueda tener, que Joaquín Moreno le pueda dar esa calma, para que pues al final de cuentas desarrolle un papel que pues sabe hacer, ¿no? Que pueda desenvolverse como debe. En otras áreas que pudiera notar, pues la verdad es que creo que igual un poco a la ofensiva, pues, se generan las pocas que hay no se terminan por concretar. Me acuerdo de un mano, bueno, casi mano a mano que tiene Lich en el primer tiempo antes de que caiga el gol. Entonces, a lo mejor nada más, a lo mejor pulir esas situaciones, ¿no? La verdad es que creo que era un balón bastante claro y con la calidad de Licha, pues, pudo haber significado ahí el primer gol más temprano. Pero de ahí en más, pues sí, creo que al final de cuentas, pues es un equipo de jornada, o sea, que tiene jornada uno, pues. O sea, se ve que todavía hay mucho espacio para terminar creciendo. Bueno, oye, en el tema de clasificación, aquí estoy viendo el grupo, que es el de Spirit, es primero, el equipo que venció Chivas en la jornada uno. Lleva un partido, todavía falta de enfrentar a Gotham. Pero Chivas ahorita está en segundo con los tres puntos igualado a Spirit, que en diferencia de goles, pues va arriba Spirit con uno. Chivas tiene que ganar, bueno, no, es que está complicadísimo. No sé si estás viendo ahí el grupo, si tienes chance. A ver, déjalo justo. Para que podamos platicar, amigos, cómo está el panorama también para avanzar en el siguiente encuentro. Es el martes, si no me equivoco, la jornada tres para Chivas. Está complicado, está complicado para ser uno de los mejores cuatro líderes. Ya lo platicábamos en el video anterior, que avancen los primeros cuatro líderes. Los mejores cuatro líderes de los cinco grupos, es una clasificación muy complicada. Y más en este grupo, a ver si tienes chance de verlo. Sí, justo estoy viendo los lugares en los otros grupos, o sea, la tabla. Pero, por ejemplo, tienes a un Angel City que ya tiene seis puntos, tiene una diferencia de goles de más tres. Tienes a, bueno, Tigres todavía le falta un partido, pero pues tiene una diferencia de goles de más dos. Había visto uno por aquí. A Portland, tiene una diferencia de cinco, de más cinco. Entonces, ahí es donde, como mencionábamos, efectivamente es un torneo que te exige casi casi que perfección. Entonces, ahí es donde está el detalle. Yo creo que si Chivas quiere aspirar a algo, pues tiene que esperar a que Gotham le pueda sacar un empate. Exacto, y que Spirit no goleé, porque goleando se despide, yo creo. No, se va totalmente. Entonces, tenemos que esperar, se tendría que esperar que Gotham le saque el empate a Spirit. Y sobre todo, yo creo que hay que ponerle atención al grupo E, que es donde está Monterrey, Orlando y Racing, porque ahí las líderes es Westfield con cuatro puntos. Entonces, ahí es donde, si Chivas llegara a ganarle al Gotham, y se diera este supuesto empate entre el Spirit y Gotham, pues se podría ampliar, se podría... El cuarto mejor líder, ¿no? Ajá. Porque ahí saldría, bueno, uy. En un supuesto, está complicado. Sí, sí, todavía sigue siendo complicado. Sí, sí, pero es que, ajá, no hay, exactamente, no hay margen de error. Entonces, sí, va a depender mucho de lo que pueda ser este Washington contra Gotham. Pero que el partido es... Es el martes, ¿no? No, no, contra Chivas. Ah, no, perdón, ajá, sí, es mañana el partido de Gotham contra Spirit. Ajá, y contra Chivas, ¿es el martes o viernes? A ver, por acá. Contra Chivas es el viernes. El viernes, ok. Bueno, pues, ¿le lleva un día de descanso? ¿Algo positivo en ese aspecto? Sí, 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 le lleva el día, este, pues a ver de lo que pueda suceder mañana entre los dos rivales directos, como mencionamos. Lo ideal es el empate. El empate, claro. O inclusive si... No, sí el empate, porque si llegara a ganar Gotham tendría que cuatro, ¿no? Sí. Cuatro puntos. Sí, ¿no? César, para cerrar, amigos, este, ¿cómo ves? ¿Se clasifica o de plano lo ves más afuera que adentro? Mira, por el panorama, sí, sí te diría que está afuera, pero ya me funcionó en el pronóstico del partido, entonces voy con un poco esa fe y yo creo que, que por lo que te digo, sobre todo por cómo está el grupo E, por ahí puede sacar Chivas la clasificación. Yo lo veo complicado, pero esperemos que avance, que avance Chivas para las semifinales. ¿Ustedes cómo lo ven? Déjenlo aquí abajo en los comentarios, ya saben que siempre los vemos. No olviden suscribirse al canal, César, nos despedimos. Así es, de ahí nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por vernos. Gracias. 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 Gracias.